Y aquí me encuentro con la rectora del recinto metro de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Ella ha sido la anfitriona de este evento y queremos saber qué le ha parecido, cómo esto ayuda al estudiantado a que se siga desarrollando en el campo del liderazgo. Pues yo estoy muy impresionada, primero con la asistencia al gran número de jóvenes que nos acompañan hoy, pero sobre todo con el perfil de estos muchachos, verdaderos líderes, con la alegría y la energía que siempre tienen y con tantas ideas y buena voluntad para hacer cosas de mejoramiento por nuestro país. Yo pienso que sí es importante que se lleven a todas estas actividades, no solamente porque ayudan al desarrollo personal de cada uno de estos jóvenes, pero también las relaciones entre todos ellos me parece que es sumamente importante. ¿Y usted cuando fue estudiante tuvo la oportunidad de participar en este tipo de actividades? Pues sí, yo estuve involucrada en muchas, muchas cosas cuando era estudiante y recuerdo el beneficio que fue para mí conocer personas que todavía son mis aliados, son mis patrocinadores y son mis colaboradores. Y aparte, para concluir, ¿me puede mencionar qué características deben tener esos líderes para que puedan sobresalir y puedan ser exitosos en el mañana? Claro que sí, además del entusiasmo que ya es evidente que lo tiene, yo creo que también hace falta un poquito de disciplina para poder establecer prioridades y manejar bien el tiempo y los demás recursos que tenemos a nuestro alcance. Yo creo que las relaciones interpersonales son clave en cualquier vida. Gracias, rectora. Un placer, un placer conocerlos y espero que tengan un día bien productivo aquí. Gracias.